Buen día chicos, espero que estén muy bien, yo sí que lo estoy en esta casa hermosísima, fíjense, aquí en Trinidad estamos despertando, apenas vamos a desayunar y bueno, nada, qué ciudad tan bonita, qué bonitas experiencias qué bonito se vive todo aquí, la verdad, qué ganas de volver, de quedarme varios días más pero bueno, hay que seguir y pues nada, les quería comentar que apenas vamos a desayunar, Panda está durmiendo todavía yo estoy medio dormido, pero bueno, ya hay que desayunar y salir a grabarles de la ciudad y pues nada, cómo lo ven, esta casa está bellísima, se la voy a estar enseñando, tiene dos habitaciones está muy bien ubicada, el servicio, la señora muy atenta, el desayuno ahora les enseño pero estoy seguro que va a estar súper bueno y nada, pues tienen que estar muy pendientes de todo lo que viene porque Trinidad todavía tengo que pensarlo bien y analizar y luego contarles, pero no sé por qué tengo la sensación que es el sitio que más me va a gustar de Cuba, por lo que he visto, por lo que les voy a afirmar siento que a ustedes también, porque de verdad tiene algo tan mágico, tan especial que me quiero quedar, imagínense que no es como que quiero irme a otro, no, no, me quiero quedar quiero disfrutar todo lo que hay aquí y estoy haciendo lo posible por quedarme hoy también vamos a ver qué pasa, les estaré contando así que les mando un beso y quédense hasta el final, les va a encantar este hogar es Trinidad y fíjense chicos, ya nos están sirviendo el desayuno, luego les mostramos cómo se ve tenemos una hambre tremenda y vean chicos, aquí está el desayuno, bueno, lo que queda porque ya hemos comido pero está muy rico y bueno, aquí están las famosas calles de Trinidad como ven son de piedra, conservan su estilismo colonial les puedo decir que es impresionante porque todo es tan colorido todo me recuerda a esa época de esos años increíbles, maravillosos y bueno, la verdad estoy fascinado obviamente del otro lado pues ya está la parte actual como en todos lados pero bueno, esto sí que es algo muy de Trinidad que las calles son, están intactas el color que más predomina en la ciudad, en casi todas las estructuras como bien pueden observar, es el amarillo que es un color muy típico, muy usado de aquella época porque era un color bastante fácil de hacer de conseguir este pigmento se hacía a partir de tierra, incluso de la orina de las vacas y creo que hace referencia a esta época fíjense también en los techos como mantienen la estructura de siempre esas son tejitas francesas y están muy muy bonitas hay algunas casas que ya le han puesto un falso techo de madera para proteger la estructura pero lo que nos llama la atención es eso que conservan su estructura el patrimonio de la humanidad, igual eso se lo, es como que se lo puntualizan y fíjense también tiene que ser peligroso porque son muchos años me imagino que los derrumbes o algo así tiene que estar bien abundante por acá, pero bueno aquí también vemos otra expresión del árbol colonial que es las puertas de puntales altos de madera y con ese tipo de, no recuerdo como se llama fíjense también en las rejas son bien antiguas casi todos los lugares tienen estas rejas de antaño también están estos sitios que son bien peligrosos por una cuestión de derrumbito pues ojalá y si los reparen muy pronto y vean chicos ya nos estamos acercando al centro la verdad está súper lindo y ustedes lo van a disfrutar muchísimo fíjense aquí está la bodeguita del medio como en todas las provincias existe bueno en casi todas y acá no es la excepción y obviamente si estamos en Trinidad teníamos que venir a la Canchánchara este sitio es emblemático en la ciudad por esta famosa bebida que es hecha con aguardiente y miel fíjense es una especie de museo acá las personas se sientan a hacerse las fotos de recuerdo obviamente nosotros también y ahora les estaremos mostrando un poco estoy muy feliz de encontrarme en este sitio y fíjense aquí tocan en vivo tienen una especie de museo y el bar por supuesto y muchas personas visitan acá porque es un sitio muy típico y también están estos jarrones que se le dicen Canchánchara fíjense cómo bonito todas las personalidades que han estado acá es un lugar muy importante fíjense en la feria ahí venden todos estos souvenirs de Cuba y obviamente al ser este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad no podía faltar este tipo de establecimientos donde podemos encontrar todo tipo de recuerdos detalles en honor a esta ciudad maravilla como la conocemos y vean nos estamos acercando a esta iglesia esto es icónico de Trinidad van a ver muchas postales que hacen referencia a este sitio que además es un mirador y vean chicos los coches de caballo no pueden faltar esto es parte de la historia y a los turistas les encanta dar estos recorridos vean chicos acá en Trinidad encontramos un bar que se llama Yesterday inspirado en la famosa canción de los Beatles o The Beatles y tiene una escultura de los Beatles vean como embaradero me parece algo genial que acá en Cuba se le hace mucho honor a este famoso grupo porque en diferentes lugares de hecho en Santa Clara encontramos un mural de los Beatles un parque de los Beatles me parece algo genial la verdad que sí y bueno chicos ahora les vamos a estar mostrando la renta en la que nos estamos quedando acá en Trinidad que de todas las que he estado a lo largo de todas las provincias que he visitado en Cuba creo que ha sido la que más me ha gustado por muchas razones que ya van a estar viendo así que estén muy atentos aquí tengo la llave vamos allá vean esta es la casa en sí esto que ven aquí de azul tiene dos pisos ahora vamos a estar entrando lo primero que nos encontramos es una escalera déjame cerrar aquí que nos lleva directo hacia las habitaciones vean lo que les estaba diciendo aquí tenemos habitación 1 y la de nosotros es la 2 lo que más me gusta es que tiene como esta pequeña terraza para descansar no tiene como una vista espectacular porque tiene este techo adelante pero bueno para pasar un rato va muy bien y esta es la habitación en sí vamos a cerrar no se fijen en el reguero vean esta habitación tiene dos camas grandes un ventilador tiene un aire tiene un baño que está espectacular aquí vamos a cerrar la ducha vean aquí estoy la ducha me encanta esa ducha está espectacular tiene un chorro de agua buenísimo y fino al mismo tiempo aquí tenemos para secarnos el pelo el que lo desee te ponen un minibar equipado con equipado con cosas primordiales como agua cerveza que va aparte es como un precio que tú pagas después según lo que vas consumiendo y vean aquí detrás o sea esto es un home tour o un home tour bastante rápido vamos a ver tachán tiene otra terraza con unas sillas una mesita donde estuvimos desayunando hoy vean esta sombrilla me encanta este lugar y aquí detrás tenemos otra habitación más en total son tres habitaciones y bueno si quieren venir a esta casa ahí debajo les dejaré el contacto de verdad se los recomiendo un montón está en muy buen precio la atención es muy buena ya vieron todo el confort que hay está en muy buena ubicación y la verdad vale muchísimo la pena nos despedimos de esta hermosa ciudad con tantos sentimientos encontrados que la verdad no se los podría explicar con palabras ha sido una experiencia maravillosa que obviamente repetiría una y otra vez esta ciudad tiene todo lo lindo y atractivo que cualquier ciudad del mundo desearía en algún momento volveremos les mostraremos otros sitios que no pudimos visitar en esta ocasión y espero queden tan fascinados como nosotros sin dudas Trinidad es un claro ejemplo de elegancia historia y costumbrismo si les gustó este vídeo dejen un like comenten compartanlo estamos súper agradecidos con ustedes por el apoyo y esperamos que este vídeo les guste tanto como los otros hasta pronto